¿Cómo te llamas? Alejandro Silva Torres ¿Tu papá? Eduardo F. Silva ¿Tu mamá? Olivia Torres ¿De dónde eres? De Guamalí ¿Qué profesión has ejercido? Carpentería Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso, un día hizo su maleta y se marchó Quizás para no estorbar Le vi hacer la maleta Y entre las cosas que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime, abuelo ¿Por qué te marchas, abuelo? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras atragantadas Me dijo Niño, no digas Que estoy llorando Que estoy llorando en mi marcha Me dijo Niño, no digas Que has visto en mis ojos Lágrimas ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas 45-6-6-6-6-6-6-6-6-6-24-astro ¿Por qué te marchas, abuelo? 1-0-0-0-0-0-1 2-0-0 2-0-0 Gracias.